Desescalar la violencia, desarmar a los halcones de la muerte que quieren hacer de Cali un teatro de conflicto armado, constituir machas por la dignidad y la vida. Este es el llamado que hace el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, la mayor ciudad afectada con disturbios, saqueos y muertes durante estas movilizaciones. El funcionario avaló las marchas pacíficas luego de que uno de sus familiares falleciera por un disparo en la cabeza en una concentración de la misma ciudad. El Comité Organizador del Paro Nacional celebró como un logro el retiro de la reforma tributaria, pero anunció que continuarán con las movilizaciones, ya que según aseguran, este no era el único motivo de la convocatoria masiva a las calles. Le exigimos al presidente Duque que desmilitarice las ciudades, que cese la masacre contra los marchantes, que haya investigaciones y castigo a los autores materiales e intelectuales de este genocidio. Tras un saldo parcial con la muerte de más de 20 civiles, el ambiente político está aún más pluralizado, mientras el gobierno hace ingentes llamados a la responsabilidad social, pues se siguen convocando marchas masivas durante el registro del tercer pico de la pandemia, que tiene a los sistemas hospitalarios de grandes ciudades a punto de colapsar. Llamará un paro cuando cada día le vale 19 mil millones de pesos al país.